El Ministerio del Trabajo de conformidad a la Ley 290 declaró los días 1 de agosto y 10 de agosto a sueto para los trabajadores exclusivos del municipio de Managua por celebración a Santo Domingo que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo se declaran los días 1 y 10 de agosto del año en curso a sueto remunerado para todos los trabajadores que laboran exclusivamente en el municipio de Managua por conmemorarse en dicha fecha las festividades de Santo Domingo de Guzmán, Santo Patrono de los Managua. Se aclaró que a nivel nacional no se decreta sueto por la celebración de Santo Domingo que es exclusiva del municipio de Managua. Se aclara que únicamente los días feriados nacionales 1 de enero, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 19 de julio, 14 y 15 de septiembre, 8 y 25 de diciembre cuando coinciden con el séptimo día de conformidad al artículo 68 del Código del Trabajo son compensados por otro día. Por tanto, los días 1 y 10 de agosto no gozan de este privilegio por ser días de asueto celebrados únicamente a nivel municipal por lo que los trabajadores deben incorporarse a sus labores los días martes 2 y jueves 11 de agosto del año en curso respectivamente. Tradicionalmente, los managuas celebramos las fiestas de Minguito que van desde las sierritas hasta la iglesia de Santo Domingo en la capital. Wilhel Rodríguez, Noticiero 6 ¡Suscríbete al canal!